En Michoacán, elementos del grupo de operaciones especiales implementaron un operativo sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro para recuperar un autobús secuestrado por normalistas. Los estudiantes fueron retenidos por varios minutos por las fuerzas policíacas con la finalidad de que liberaran el autobús que era utilizado por los futuros docentes para viajar a Morelia, lugar donde se llevó a cabo una marcha en demanda de 1.200 plazas automáticas. Los normalistas argumentaron a la autoridad no tener derecho de retenerlos, pues asistirían a una marcha que denominaron como pacífica. ¿Por qué estamos pegando fuerzas policíacas? Si no estamos haciendo nada, no vamos a una marcha pacífica simplemente. Tras devolver la unidad secuestrada, los normalistas arribaron a la ciudad de Morelia en autobuses proporcionados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para marchar por las principales calles de Morelia. Autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado señalan no existen los recursos económicos para generar las 1.200 plazas automáticas que exigen los egresados de las ocho normales de Michoacán. ¡Gracias!